¿Por qué no volverás si sabes que muero de angustia? No puedes comprender cuanta ansiedad hay en mi corazón Estoy desesperado y creo firmemente Que si tú no regresas, perderé la razón He buscado consuelo acariciando mi guitarra Buscando en cada nota el modular de una nueva canción Canción que está impregnada de onda melancolía Recordando aquel día en que te vi partir Y vuelve ya, ¿por qué me estás matando así? Solo tú podrás calmar estar Tan que tú eres el amor de mi vida Porque el sueño y mi deliro están solo por ti Cantaré mis canciones que llevarán El recuerdo de aquella noche tan feliz Cuando juntando nuestros labios Nos dimos muchos besos Muy dulces como nadie Gracias por ver el video Vuelve ya, ¿por qué me estás matando así? Solo tú podrás calmar estar en que tú eres el amor de mi vida ¿Por quién sin mi delirio es tan solo por ti? Cantaré mis canciones que llevarás El recuerdo de aquella noche tan feliz Cuando, juntando nuestros labios Nos dimos muchos besos y dulces como la miel ¿Por qué no volverás? Si sabes que muero de angustia ¿Por qué no volverás? Gracias.